Ahí pasa, mira Zapito Tenés que chumbir que la moneda Automáticamente se metió Adentro de la botella Hola, bienvenido, ¿cómo están esos cuerpos? Espero que estén pasando un hermoso día Yo estoy acá un ratito desocupado Acabo de poner a grabar un video Que se tiene que grabar en dos horas más o menos Así que bueno, tengo un tiempito Acabo de hablarlo a mi tío Zapito Que vive justo acá al lado de mi casa El hermano de mi mamá Y le pregunté si le podía hacer un truco de magia Para subirlo a la página Y me dijo que sí Así que bueno, acá ya preparé todo Y me voy yendo ahora a la casa de mi tío Para grabar una adivinanza que le quiero hacer Que me pareció muy graciosa en internet Y le voy a hacer un truco de magia Espero que si sale bien No se enoje mi tío Así que saben, suscríbanse ahí Para que puedan ver el próximo video Que voy a estar subiendo en estos días Y bueno, vamos para la casa de mi tío Zapito Para grabar este video Vamos Pero que no sea muy difícil Bueno, estamos acá Vamos con mi tío Zapito El tío preferido Porque lo tenemos al lado Así que chumiamo todo con el Zapito No, no queda otra No, no queda otra Bueno, Zapito ¿Cómo se hace para meter en tres pasos Un elefante adentro de la heladera? ¿En tres pasos? En tres pasos En tres pasos meter un elefante Ah, pero ¿cómo en tres pasos? ¿Caminando o en tres? En tres movimientos ¿En tres movimientos? En tres movimientos ¿Cómo hacemos para meter un elefante? Un elefante en la heladera Ay, 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 me mataste A ver cómo podemos hacer Piense, piense, piense Un elefante en tres pasos en la heladera Y contamos tres pasos Y llegamos a la heladera Y lo metemos Ah, no, vamos, vamos Piense, piense Hay que meter un elefante adentro de la heladera Y bueno, primero abrimos la puerta en la heladera Sí Bueno ¿Y? Y después El hocico Se nos enrollamos En el jógote Y el jógote lo ponemos entre las piernas Y lo metimos ahí Será así No sé Y falta un paso Ah Eso dos Abrí la puerta Sí Y ahora, bueno ¿Y las patas? ¿Cómo hacemos con las patas? Ay, 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 papá Y bueno, le cortamos las patas Y la metimos adentro de la heladera Pero tiene que entrar entero Ah Tiene que estar vivo Ah, vivo encima Ay, 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 mi Dios Y bueno, dejamos las patas afuera Para que no se les enfríe ¿Le digo cómo es? Dejenle la mano Bueno Primer paso Abrimos la puerta Sí Segundo paso Metemos el elefante adentro Sí Tercer paso Se echamos la puerta Ah, pero Bueno, y ahora ¿Cómo metemos una jirafa En cuatro pasos Adentro de la heladera? En cuatro pasos En cuatro pasos El elefante era el tres Pero este en cuatro Voy y traigo la jirafa Voy, busco la jirafa Y la traigo a la heladera Sí Abro la puerta Meto la jirafa Cierro la puerta No ¿Le digo cómo es? Damos, vamos Abrimos la puerta Sí Saco el elefante Dos pasos Dos pasos Meto la jirafa Y cierro Jajajaja Qué güey Están ellos que pelotos Y no digo Digo Tendré dos heladeras en la casa Bueno ¿Y sabe el truco de magia Que ponen la moneda Abajo de la botella? No Y hacen un movimiento así Y la moneda se mete Adentro de la botella? No Bien Ahí lo vamos a hacer ahora Bueno Vamos con el segundo Truco, ¿sabes? Vamos señor Bien Este truco es así Se pone una moneda acá Sí Se tapa ahí Sí Lo tapamos Sí Y vamos a hacer Un movimiento Un movimiento medio sexy Bueno La moneda va a pasar A la botella Allá Ahí pasó Mira sabido Tienes que chumir Que la moneda Automáticamente Se metió Adentro de la botella Fíjese checkout ¡Como ya! 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 ¿Tienes que te lleches ahí? ¡Como ya! ¡Como ya! ¡Estáippa! ¡Los paréntas! ¡Salí el choso! ¡Adiós! 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 ¿Vacáis! ¡Sai! ¡Me da! ¡Como ya! ¿En algo? ¿E es algo überhaupt?" No A ver, a ver. ¡Ves justo me lavo un cuerno! Bueno ahí estamos con mi tío Zapito acá. Quisimos divertir un ratito. Sí, por supuesto. Ahí con el adivinance y ahora con el truco mágico. Con el truco. No se dañó pero quedó todo hinchado. ¿Vos estáis la mesa? El agua me esquiva a mí. Quedó toda la mesa ahí. Ahí está. Bueno Zapito, saludos a todos. Chau. Esto es la próxima vez vamos a canal 28 de Bucacha. Bueno ahí quedó el video con mi tío. Espero que les haya gustado. Fue algo que no salió bien. Bueno el adivinance está medio rara pero bueno estuvo buena. Y el par del agua cuando yo quise apretar la botella. Ahí es como que vi que mi tío no se quería agachar. Digo la tengo que apretar fuerte. Y bueno cuando apreté, como mi mano al apretar fuerte se la dio el chorro. Pero le rozo el ojo. Así que bueno ya saben. Si les gustó el video dejen sus comentarios ahí. Si quieren que haga otro truco de magia o otra broma. Voy a buscar otro familiar y le voy haciendo a todos mis familiares. Para que de paso ustedes lo vayan conociendo. Le voy haciendo bromas a todos mis familiares. Como les digo siempre. Suscríbanse ahí para que sepan cada vez que yo subo un nuevo video. Le va a llegar un mensajito. Si apretan suscribirse al lado de una campanita. Tocan la campanita. Y cada vez que yo subo un nuevo video. Le va a avisar en el celular o en la computadora. Que ya subió una nueva broma y la van a poder ver. Así que bueno. Muchísimas gracias por haber otro nuevo video. Y no se olviden. Ságanle jodas. Diviértanse. Pero siempre siempre cuiden sus cuerpos. Y nos vemos en el siguiente video. Chau.